¿Dónde estamos? Estamos en una nueva aventura del Tucumallorga, hoy, 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 ahora, 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 estamos haciendo el trayecto Tucumán-Buenos Aires, o al revés, es lo mismo, lo mismo para ustedes, Buenos Aires-Tucumán, en tren, en Camarote, una nueva experiencia, una nueva aventura. Bueno, vamos, vamos a ver cómo es esto. ¿Cuál es el número 6? 6666666. Ah, mira, te sorprendiste, ¿no? ¿Qué tenemos acá? ¿Cómo se debe correr esto, no? Acá. ¡Ajá! Bueno, esta es la cama ya lista para dormir, que la tuve que volver a hacer. Vean qué tiene, la frazada, la toalla, la sábana, la almohada, y todo con el ojito. Está muy buena, ¿no? La ventana, y no sigo filmando para arriba, porque ahí está mi sobrino, que es impresentable, de mañana temprano, y el altar también. ¡Ajá! Entonces estamos en el Camarote, ¿no? ¿Cómo querés? Empanada, y la mirinda, y el ibu. ¿Cuántas horas son? 24 más 9, 33 horas. 33 horas. En el Camarote, ah, mira lo que es esto, un pequeño lavatorio, y acá voy a hacer el baño. Tengo que mirar. ¡Ajá! Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo? Acabo de lavar los dientes y lavar la cara. Aunque la cara aquella, bueno. ¿En dónde estamos? En Chantapé ¿En qué lugar? ¿En qué vagon? En el comercio ¿En el comercio? ¿En el comercio? Té con leche ¿Té con leche? ¿Y vos todo solo té? Solo té nomás ¿Y yo leche con té? ¿Té diferente? Solo té ¿Eh? Bueno, nada Yo soy mi sobrino que es no es una fuente confiable no se puede traer eh comida Ah, es una fuente confiable pero nosotros igual trajimos la roja que le mostré hace un rato seguimos en Santiago del Estero es grande Santiago del Estero, ¿no? si es desértico y aburrido no hay nada pasamos por Colonia Dora ¿y por qué otro lugar? y caño y caño caño y caño y caño y caño y caño nada eso recién veo que hay espejo acá en en la habitación y caño le vamos a comer a ver albóndigas y se hizo o se está haciendo de noche de nuevo again, ¿no? se ve muy lindo tal vez Estamos desayunando acá En Buenos Aires Estamos en Rosario, saliendo de Rosario Cinco horas Cinco horas más Estamos en retiro Y nació de la furia Cinco horas Cinco horas